¡Ey! 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 Quilandero que salió el gol Ella llevaba a media aldea Eso bien recuerdo yo Que es que bailamos Ni lo que harán porque no Resulta el papel del pío La sangre me ha roto Tiene dos canciones de la guapa del sol Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante Hay un hotel de paz, un plan mediante y un volante